Bienvenido gente, ¿cómo andan? Algunos videos más en el canal. Hoy se define el campeonato en FIFA 22. Bah, no se define, sino que jugamos un partido clave contra el Manchester City. Realmente, si ganamos, nos metemos en la final. Con un equipo que la verdad, si les soy sincero, viene creciendo muy bien. Pero muy bien viene creciendo. Así que bueno, nos toca enfrentarnos a la Manchester City. Vamos a jugar relajados. Tenemos una ventaja deportiva de 2 a 0. Así que no deberíamos tener problemas como para este partido perderlo. Lo que sí, estamos un poco nerviosos. No se debe negar gente. Así que bueno, vamos a intentar hacer lo posible para jugar con calma. Y no cagarla tanto, ¿sí? Un golcito nos podemos comer. Eso es lo normal, ¿sí? Pero... Intentamos hacer un buen contraataque. Cuando se pueda. Y metemos un gol y lo empatamos. Si es que se puede. Si no, perder 1 a 0. Con una ventaja de 2. No pasa nada. Pero sabía que podía llegar el gol lo más rápido posible. El tema es que estoy como trabado el partido. O sea, no lo puedo manejar todavía de que empecé. Recién va a dar 10 minutos, pero... Así lo puedo parar ahí. Bueno. Me acaban de pegar una paliza, ¿eh? Vamos a tocar a pelota y ver si podemos hacer algo, gente. 12 minutos, uy. Yo me metí en 2 goles. Oh. Seguimos tocando a pelota y vamos a ver si encontramos un hueco. Bien, bien. Necesitamos que empiecen a sumar falta a los otros. Que empiecen a hacer falta, que empiecen a sumar amarillas. Bien. Alvarez. Es un gol cantado. Bien. 2 a 1. Ahí cerramos a unos hinchas. 2 a 1, gente. Hay que admitir que este hueón fue un buen gol, ¿sí? Lo agarré de suerte. Disparamos perfecto y metimos el gol de la ventaja. Por más que vayamos a pelar 2 a 1. Pero en la ida ganamos 2 a 0, así que... Ahora sigamos haciendo el manejo que estábamos haciendo antes de la pelota. Y por ahí se nos da la... La suerte mete un gol y lo empatamos. Bien dibujo. Parecía falta, pero bueno, pensé que le iban a cobrar eso. Busca creer peligro en City. Que le iba a pararse o sí. Bernardo Silva filtra. El esférico le llega mansamente al portero. Y como no, hay pitos... Ahí está muy mal ahí, ¿eh? Sí. Es que era penar gente eso, ¿no? Por la patada que le di después al jugador, al delantero. Esto es que esto lo tiene en la Jalan, bro. Con razón. No, ¿qué hacemos ahí? Necesitamos estar concentrados, gente. Son... Menos de 90 minutos más y estamos en una final, ¿eh? Primera cena de esta historia de este club. Estamos en una final de Copa... Champions League. Sería histórico para este club. Lo que sí, espero hacerle cambios con los laterales. Voy a ver si puedo traer a Montiel de nuevo. Y a Gallá. Ese es mi sueño. Y en el medio de campo, algún medio de campista nuevo. Porque están medios raros, ¿no? Y defensores y Podemos. Perfecto. Bien. Bueno, que están tocando mucho la prota ahí, ¿eh? Eso no me gusta. Muy bien. Hacemos ida, paramos un poco ahí. No estoy recuperando en ciertas zonas. Como que no puedo pasar de medio campo a... Paso de defensa, ataque. No hay medio campo. Bueno, 2 a 1 ganando... Perdón. 2 a 1 perdiendo, pero la ventaja me da a favor mía. Así que venimos hasta el momento victoriosos. Tenemos mejor la posesión. Sin lugar a dudas. Y ver si podemos empezar a atacar, atacar y atacar. Bien, bien. Muy bien, ¿eh? Hay que manejar ahí la pelota. Hay que manejar ahí la pelota. Ha entrado con autoridad, pero con limpieza el balón es para él. Muy bien. Muy bien. Eso me parece falta, ¿eh? Cuidado. No podemos recibir un gol ahora, ¿eh? Sería el... El detective del equipo. Sería muy injusto que ellos perdieran por todo lo que hicieron en el partido, gente. Pero así es el fútbol, ¿no? A veces se... Se gana, a veces se pierde. El equipo de Rivel hace más que nosotros, pero si todo le ganamos. Hasta el momento. Por la ventaja que tenemos en el primer partido de ida. Uf. Voy a tirarla. Voy a tirarla. Que la agarre Boche. A ver si puede. Bueno. Bien. Mediocampista, excelente Paramos el partido, eso es roja Ahí está, Sterling se queda Afuera del partido Muy ingente Mirá, iban ellos mejor parados Que nosotros, y así todos se quedan con uno menos Por una acción temeraria Si yo hago esto, es obvio que es roja Cuidado Cuidado, mucho cuidado gente Muy bien, excelente Con el bien, bien Estamos manejando el partido Si metemos un gol, entramos en partido Se va a producir una sustitución Despeja el saque de esquina Oh, amigo Era gole casi Eso era gole El destino no quiso meter Esa pelota No hace falta eso Es así roja Amarilla, bien Gente, vamos bien Vamos bien Uy, amigo Dale, estamos salvando Cuidado ahí Ah, está bien No sé si vamos a largue Si me ganan ellos por la ventaja Deportiva, etc No lo sé Como no sé gente Tengo miedo Por ahí queda eliminado Al final queda en avisado Que una tarjetita Tampoco habría estado de mal Ay, qué mano más rápida Tendría si fueras árbitro Yo cancelo Ese tío tiene un himano en el pie Uf No, amigo Qué suerte tuvieron ahí Creo que perdemos el partido No estoy seguro de eso Ahora lo veremos A ver La nueva partida Bien, vamos a la red Listo Ha jugado otro partido Gente distinto Vamos a tocar la pelota Manejar bien tranquilos Y si podemos ir a penales Mejor Y si podemos meter un gol Mejor Pero No sé Si en penales Podemos ganarle Lo que sí hay que manejar El partido ¿Sabes por qué? Pero tenemos uno más Al tener uno de más Tenemos la posibilidad De jugar Y si dejamos de trollear Mucho mejor Muy bien Excelente Vayibu Goye Golazo de Goye Gente Hasta el momento Estamos ganando Hicimos muy las cosas Ahí en ese En ese primer tiempo De la larga Puede que cada Haber ido a la larga Pero bueno Una cada Haber ido a la larga Gente Pero bueno Sí, el fútbol Bueno, ahí está Empatamos el partido Es obvio Encontramos un hueco Porque tiene uno más Nuestro equipo tiene uno más Y ellos tienen uno menos De 5 a 3 ¿Cuánto queda Rey? Parece que solo vamos a tener La larga Definido Antonio Buen pase filtrado Vaya el show En el sol salvo A los suyos Con ese maradón ¿Cómo lo hicimos? En un 15 minutos Lo hicimos partido Estábamos perdidos Y mirá Le encontramos La cuestión Pecheto Vamos a la final Gente entonces Vamos a la final Al menos que la caemos En 15 minutos Pero El tema es ¿Con quién iríamos En la final? Esa es una linda Pregunta esa Bien Julián Álvarez Me está gustando Julián Álvarez Lo que dan acá Igual quiero perder tiempo Ahora Bien Blanco Blanco A través de la pelota Que empezó Hace un tiempo extra Solo me estoy Seguro el cancelo Ya está No tiene que ganar más tiempo Y todo está Ya está Ya está Árbitro Ya está Ganamos 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 gente Entonces ganamos Ya está A ver Vamos a ver Debíamos ir a la final Ahora mismo Sí Y el Chelsea Le ganó Ala, ala El Chelsea Mirá Bueno Y me dio En el premio El torneo ¿Qué estaba sancionado? Que no me recuerdo Alaba Ok Mirá Partido neutral Es decir Tenemos el partido De la final De la Champions El 27 De este mes Es decir Tenemos 4 partidos más Ya somos campeones De liga Así que gente Vamos a ir ya Teniendo el video Por acá Hicimos solo un partido En el día y la fecha Pero bueno Ahora vamos contra El Cádiz Es decir Nos quedan 4 partidos 12 puntos Por delante Puede ser que lleguemos A los 100 Puntos En el torneo Tenemos que Pensar una cosita Tenemos que Ahora mismo Diseñar Diseñar Para la próxima temporada Un esquema distinto Me refiero A Fauria Lo dejamos ¿Si? Necesitamos un Lateral derecho Un Medio campista Por ahí Y ya estaríamos Bien con eso Creo que sería Lo más correcto Ahora vamos a ver Estos prometedores A ver que hay De delanteros Este es libre Este también está libre Medio campistas Este lo voy a traer ¿Sabes por qué? 18 años Así que bueno Gente Gracias a todos Por el apoyo De estos últimos días Y nos vemos Mañana con un video Adiós